¿Para qué? ¿Para qué va a ir por luego usted? Pues ahí voy poco a poco sacando las cosas. Sí, pero por lo que no hace mucho que se diga, costoso. Pues sí, la cosa... El trabajo ya lo he hecho, hoy sí. Pues sí, la cosa está que yo tengo que llevar la tarea poco a poco, no llevarla apresurada. Ah, ¿por eso? Pues sí. Bueno, como sabe, lo que acostumbra la gente es hacer una tarea. Pero sí, se tardó para traerme el desayuno. No, ¿cómo es que me va a tardar? Molesta, ¿se a buena hora he venido? No, pero yo pensé... ¿Para qué usted trabajando ha sentido pesado y largo un rato, no? Porque eso no... Si yo me vine temprano con el niño. Ah, pues por eso, por un rato se han venido a estar. Ay, yo quiero comida. Espera, ya le voy a dar. Ah, déme comida. Descántese un poquito, porque no puede solo salir de trabajar y agarrar la comida, que por eso se enferman. Mi comida, pues... Espérese, ahorita le voy a hacer, ¿pidieron ustedes más? Están en las tortillas primero. Vaya, ahí te lo... Ahí te lo comas. Un buen provecho. ¿Y por qué me trae solo esto? ¿Hay solo esto? ¿Hay solo esto? ¿Hay que quiera que haga? ¿Solo esto hay? Sí. ¿Y el dinero que le di ayer para que fuera a comprar? Ah, el dinero sí, pero se compró jabón. Acuérdense que es sucia ropa, se compra jarejilla, rinzo, café y el azúcar. Pero ya para que la comida no alcanzó. ¿Y café no me trajo? No, y tomó antes de venir, si como crees, no veis que tanto café es malo también. No es que a los niños le tuve que... Hacer unos dos huevos de los que las gallinas acaban de poner. Pero ya para usted ya no alcanzó, porque primero leí a los niños. Y tortillas heladas me trajo, mire. Sí, es que ayer tortillas, ahora calentadas se las hice. Calentadas, mire cómo están estas tortillas aquí. Ah, ya vienen heladas, no veis que todos los caminos que uno trae, pues, no veis que calentadas las he hecho. Coma. Oye, mamá, no estoy. Coma. Muy bien. La hambre que tengo, no tengo otra solución para que comérmelo. Pues sí, y el café, y no hay tomate tenis, y como todos modos aquí tiene el agua, veis. Y heladas y piezas a la vez, mire. Pues sí, heladas, y entiezas, ¿qué quieres que haga? Si las calenté, bien calentadas y se las había dejado. ¿Cómo se le iban a heladar en el camino? Claro que sí, porque lo que hice el huevo es calentar a las tortillas. Todo lo que le preparé a los huevos a los niños, porque yo sí les dejé huevos, pero ya para usted no alcanzó. Pero usted en el camino tenía que venirse rápido para que me... De verdad, comiera calentísimo. Si venía rápido, ¿qué crees que cerquita está donde yo vivo? Así que ya para usted no alcanzó lo que le preparé a los niños, así que a usted pues le traje lo que pude. Que el poquito, eso es lo que acostumbro. Así que si quiera por una vez, coma dignamente, porque eso no es malo que coma tortillas con sal. Mejor ya me voy y pudiera hacer un heladito por ahí, ya que estoy aquí cerca del mar. No, pero ven, te hagan cuidado ahí eso. Oye, mamá, esto me trae. No, 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 no se�andre acá, oye. Estamos en depacada en el otro mundo que usted va a darle de vuelta. Porque ya no alcanzamos la vez pasada. Es una montaña del otro lado. Sí, del otro lado. Y ahorita ya pusieron ya. ешь don. Garvin. Ustedes que andaban chapeando aquí, ¿no? No, no. Es una masa de anduje. El trabajo. Ya va con todo. ¿ 할�ф complete? para todo esto es poco a poco acá no yo le es que así porque lo va a enchuquillar así ve no hombre porque cuando está comiendo se da así ve como la comida el huevo que le han dado y todas las clases de comida el pollo le pide un aceite un choquillito si yo ya por eso siempre que estoy comiendo uso cuchara estoy como el hijo de Lolo es asqueroso y lo agarro con una pura mano estoy burlando de la comida que me traigo no 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 lo estamos burlando solo estamos diciendo que en caso de que uno esté comiendo algo bueno pues uno pero bueno que me trajeron bueno ay dios mire arranque una la vamos a es el queso rallado mire ese queso es el que usan para las papitas si eche ese queso de queso a la boca así de un solo la puñada y le voy a decir le voy a agarrar una sede y el riñón mire así de agua déle de un solo maestro y le voy a agarrar una gran sequía para allá y le voy a agarrar una gran sequía para allá cuidado se va a quemar se va a quemar hombre si caliente si esta caliente si esta caliente la entrega especial era de allá al polo norte jajajajajajajaja si pero le va entrando con todo si ya casi la cava con lengua está comiendo ahorita si este culu lo está comiendo parejo Me lleva, me lleva. Este Darwin hace el dicho aquel que cuando hay carne no hay tortillas. Cuando hay tortillas no hay carne. Pero por lo visto, no sale. Así la marmaje sale que la han puesto. Si no tienen nada que hablar, mejor fallan. No, no llevamos mucha prisa. No, pero fíjate. Fíjate, el chiquillo sigue. Yo para chiquillo no hay tan fuerte. ¿Te tomo la? Y que me ve sopa aquí para que esté diciendo algo. Ay, como ya se la tomó, dejó de ver la sal, dejó de ver. No. Este bolule, yo tengo ganas de darle un permiso. Yo traigo una gaseosa ahí. Si quieres, la puedes tomar para que. Para que no le quede el mal sabor en la boca. No, no, no. Y como lo fuente es la gaseosa, le va a quedar el chiquillo. Pero hasta la mosca le están parando el gran chiquillo. Pues si, esta tortilla toda distinta. Ah, o sea que usted las quería más maduras. Por eso te están bien, malditos. No, no. No, pero Darwin. Pero, ¿porque tomó la sopa primero? Pues dejó de sobra la tortilla. Ah. Miren la tortilla, ¿qué vamos a hablar? Paja. Miren la tortilla, mojada. Para que no le pase lo caliente. Ah, sí. Para que no le pase lo caliente. Aquí lo va acompañar a ti una soda. Miren, miren. No, yo soda no quiero. ¿No quieres? No, no. No, no, no. No, Darwin. Eso volado le va a hacer que le pase lo caliente. Sí, le va a pasar lo caliente. Abajo. No le mueva el plato, le va a botar la sopa, hombre. Lo siento Darwin, no quería hacer eso. No quería hacer eso. No, no, no. Me quedan por garganta. No voy a pegar, hombre. Ven, hombre. Ven, ven, hombre. Aguarte eso, hombre. Se le va a temer. Se va quemar los grandes dedos que tiene. No lo muevas. No lo muevas. Está cuando uno le maneré, hombre. Pucha, a ustedes apacio, pa... Quede gracia con ustedes, hombre. Ya pero, miren. Y los huesos les están viendo. No se cómo le digo. Se están burlando de la comida, de la comida que me han traído. Se están burlando de la comida que me han traído. ¿Qué más comida? ¿Sopa? ¿Sopa de qué? ¿Que vio a usted que me traían sopa? ¿Ya la terminó? Ya se la terminó. Ahí está la evidencia, la tortilla está mojadita, mojadita. ¿En el agua la suda? ¿La sopa la había echado? ¿La suda y como no me la calentó? ¿Y cómo va a sudar? Y está recién salida del fuego. ¿Del fuego? No, no, ya, 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 sí, sin ninguna... ¡Fue, bro! ¿Y la comida se la hicieron en su casa o la mandaron a tres veces al Michel? ¡No te lo le vas! No, yo creo que es la comida que le prepara. Es que yo ya he ido a comer allí, no he visto la delicia. ¿A qué? ¿A aquella maestra de la colonia? No, yo ya he ido a comer allí. ¡Oye! ¡No! ¡Míreme! ¿Qué tal son pupusas que hagas que prepara la niña Mila? ¿De queso? ¿Por qué no le echa a ver que le diga en frijol? ¡Apruebe, pues! ¡Apruebe! ¡No, tío! ¡No, apruebe! ¡No, me he hecho un pedo! ¡Es que apruebe, le digo, Berta! ¡Apruebe, hermano! ¡Ey, pero que a mí cae! No, pero yo como, le voy a quitar... Son de queso, ¿ah? Le voy a quitar su desayuno, eh. ¿De queso son, pa? ¿Qué estoy hablando? Si son de quesillo. ¿De quesillo? ¿A dónde está el queso? ¡Sáquenle el queso! ¡Apruebe, hermano! ¿Ah? ¿Ah? ¡Pucha, cabrón! ¡Pucha, cabrón! ¡Qué dicha de tener una mujer así como la de mi hija! ¡Se está quemando, pues! ¡Solo, me metí el pedazo en la boca y está caliente! ¡Apruebe, le voy a marcar un poquito de agua! Aquí está la soda, mire. Se va a quemar, y se va a quemar. Aquí está la soda, mire. Para que sea... ¡Torcillo, mire! ¡Se está poniendo huerto, hermano! Por razón le abunda el chapeado, mire. La voy a poner aquí, mire. ¿Eh? Ahí la voy a poner. Ahí te deja el nacito. Ahí la voy a poner. Vete a decirme que me van a ayudar. No que a criticar sea venido. ¿Y cómo le vamos a ayudar a nosotros y no que vamos de paso? Claro. Nosotros vamos para allá, para la chachera. ¿Y qué van a ir a hacer? Vamos a buscar huevos de chacha. ¿Y por qué no se va? Pues el camino ahí pasa. Tienes que mirar. ¡Hola, muchachos! ¡Hola, muchachos! ¡Hola, muchachos! ¡Hola, muchachos! ¡Hola, muchachos! ¡Hola! ¡Hola, René! ¿Qué tal? ¡Hola, René! ¿Qué tal? 13 años. Ya está la patria. Es fácil. Por eso lo quiero. Sí, 13 años. Muy chiquito el colchoncito. ¿Cuándo hay más agua? 17 años. ¿Y qué le... Irene? No, que le comió un pedazo de... La sopa está muy caliente. La sopa está muy salada. Sí. ¿Qué le dio? ¿Le compartió un poquito? Sí. ¿Qué, tío? Que me fuiste a hacer ese mandadito y no está terminando las tortillas. No, ahí vinieron estos par de burlitas. No, pues. Porque se manda burlador, pues, ahí. No, no. ¿Cómo crees que nosotros le vamos a hacer burlador? A su macho. Mejor debería de irse ya para la salsa, ¿verdad? Me voy. Sí. Y ahorita que vaya llegando a la casa, me prepara ahí una sopa de gallina, ¿verdad? ¿Quieres sopa de gallina? Pues, sí. ¿Y la que le trae? No, le basta comer solo para el desayuno, gallina, tío. ¿Y qué sopa de gallina? ¿Quieres sopa de gallina, pues? Para el desayuno y para la almaza, mira. Si no había que traerle de comida. Y para la cena también. Si no se burlen. No ven que no había nada que traerle, pero cuando uno tiene hambre, pues... Sí, cuando uno tiene hambre, dos tortillas le había dado. Sí. Lo más que tendrán es la mitad de uno. ¡Ay, muchas! No se burlen de... ¿No quieren más queso rayado, tío? Échale más queso rayado. Ay, como ustedes, muchachos. Déjame molestarlo. Métale un planazo. No se lo echaron sin nadie. No. Déjame, déjame. Vájense de aquí, René. Así le tiran un ruseadito. Mí, mí, mí. Mí, mí. Ay, no se burlen de... Le tiran el muy chico. Como usted decía, abonando. Mí, mí, mí. Mí, mí. ¿Y la culpable usted, mire? Yo, ¿por qué? Yo le traje la comida. Pero por el litón, ellos. Ahí le esperé. Es que es chédale. Es chédale. Es chédale. Miren lo que ustedes han hecho. Un poquito de sal, como que tiene mucha. No, mi hija, este quiero. Májense para la casa y me prepara ahí una gallina india. Quieren una sopa. ¿Por qué? Por favor. Y ahorita que lleguen la prepara, oiga. Sí, ahorita. Porque cuando llegue yo, yo quiero comer sopa de gallina india. Va. Ya nos van a ordenar comida así del concomedor. No. Usted deja esas burladas, vem. Deja de burlarse. Ven, ya. La comida del Miche. Miren Juan, algún día en su futuro lo voy a ver cuando su mujer le lleve comida. Púrrele pues, no pierdas tiempo, vayase. Por favor. Tú me grites que no estoy ciega. Es que no le estoy gritando. No, no. Púrrele. Ellas le han amargado el rato y conmigo le quitan. A usted tuvo la culpa. Ella. Y no se vaya a detener en el camino. No. No, si es así, ¿cómo vas? No, eh, no. Ni se despidió de nosotros la maestra. ¡Salud! No, nosotros tuviéramos la culpa. No sé. Es pura, ¿verdad? Sí, pero... Los vecinos van a ordenar comida. ¡Ay! ¿Para qué aguantar? Si llegan muy tarde a la casa, ordenen comida. Ahí sirve la mesa. Ah, no es la comida la que vas a dormir, pues. Es que los voy a invitar, pues. Tome, bebé, está volada, bebé. Es que los voy a invitar, pues. Ah, y que los voy a invitar para que van a comer ahí, bebé. No, ni a cuando hubiéramos enviado nosotros, bebé. ¿Y para qué están diciendo que van a ordenar, pues? Que van a ordenar a ustedes. Nosotros vamos a buscar allá, vamos. Vamos a buscar huevos de charla. Porque no se van, pues. No, bebé, mire, bebé. Es que las cosas, fíjate. Las mujeres así son ahí. Yo les voy a dar un consejo de hombre a hombre. Las mujeres así son, fíjate. Ellas son etapa las que tienen. No le den, no, ve que no quieren. Están bien a la fuerza. No, ni los zapatos entran, chico, y te lavanté. Pero bien, usted se la va a tomar, bebé. Venga. Fíjate. Las mujeres así son darwin. Ellas tienen unas etapas así, ves. Tienen capas. Sí, es como la cebolla. Como los panales. Como la cebolla. Panales. La cebolla. Ah, o sea que ellas. No, no. Ella es de repente una semana. Ella es bien amorosa y todo eso. Ella viene otra semana. Y ya son diferentes. Pero es porque las mujeres son distintas. Es que ya les dije. Es como la cebolla. Como la cebolla y usted la pone en el sol. En el sol, esa capa se va anegriando. Mira, ve. Le tiene que quitar esa para que vuelva a rejuvenecerse otra vez. Deberían de irse ya, por favor. Allá va llegando la casa. Este lo va rápido. Pues sí. Olvidemos ya eso de la cebolla. Ya está. Ya, ya. Siéntese hombre y que le va a dar sopa. Hombre. Siéntese. Lo que estoy viendo es que llegue rápido a la casa. Le va a hacer daño. Y que va a andar entreteniendo ahí en el camino. Mire, siéntese. Pues sí, le decía. Le decía. Este. Las mujeres así son. Y además puede. Cuando te acuerdes que cuando no. ¿Por qué me dices que las mujeres así son? Ya le ha pasado alguna vez a usted así? Sí, sí. Las mujeres tienen cambios. Así como el clima. Como el clima. Tienen cambios así de personalidad. Y de repente. Este. O sea. Lo que le quiero decir es que las mujeres. No. Pero lo que. Miren. Lo que le voy a dar a entender. No agarran rutina. Ya alguna vez le han llevado. Tortillas con sal. Algo tal. Sí. Calientita. Entonces. Como aquí no se usa el jabón. No hay ni agua para lavarse la mano. Esto es para matar el chiquillo. Aquí le empeña todo. Esa hoja como es peludita. Arranca la grasa. Usted no. Usted no. Ya me la vi en la casa por favor. Permita lo que le voy a decir. ¿Por qué no la utiliza usted para borrarse la cara amargada? ¿Qué anda? ¿Quién anda en la cara amargado? Esperito, ahorita no estoy limpiando Sí, yo pey Guardia, como que para usted mismo puede servir O quiten el sebo que anda en la cara Quítelo, quítelo Ya quedaba mantequita, que la sopita estaba gordita Sí, como ya tiene como una telita así de manteca dura Mejor bájense de aquí, pey Fíjalo, vamos a ir hiriendo Vamos, perrero, ya, ya, pa Por acá